Mi nombre es Diana Cabrera Guerrero y mi puesto es Ayudante General en Maquinados. Cuando escucho Hecho en México me hace sentir muy orgullosa, importante para la empresa y me gusta porque yo las hago. Más utilizo es la de pinzas de punta, ya que yo como se llama de casa utilizo para manualidades y cosas de la escuela de los niños, es muy práctica y la puedes traer en la bolsa y esa es la que más utilizo. Yo creo que Clean Tools es mejor porque trae mucha calidad, trae mejor manejo que las otras herramientas, está por arriba de los estándares de calidad y tiene mucha demanda aquí en Monterrey. Yo soy Diana y hago las pinzas 201.9 electricistas aquí en Monterrey, Nuevo León.